Música Música Miércoles de la veinticuatroava, Semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren qué comelón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El episodio de los niños que invita con su música a otros niños no se puede entender, sin hacer referencia a la escena anterior, que no se ha leído en esta selección de lecturas. El pasaje en que Juan alaba a Juan Bautista, y se lamenta de que algunos fariseos escribas no lo aceptan. Por lo tanto, no aceptan bien ni a Juan ni a Jesús. Uno es austero, el otro come y bebe con normalidad. Pero hay siempre excusa para no dar crédito a su mensaje. A uno lo tildan de fanático, al otro lo consideran un comelón y amigo de pecadores. Aunque haya curado al criado del centurión y resucitado a la hija de la viuda de Naim, no lo aceptan. La comparación de los dos grupos de niños es expresiva. Ni con música alegre ni con triste consiguen unos que los otros colaboren. Cuando no se quiere a una persona, se encuentran con facilidad de excusas para no hacer caso a lo que nos propone. Esto mismo nos puede pasar a nosotros. A la comunidad cristiana, desde el Papa, los obispos, hasta aquella familia que vive en la sencillez dando ejemplo de vida cristiana íntegra, se le rechaza muchas veces, desacreditándola por cualquier motivo. Hay personas siempre críticas, con mecanismos de defensa contra todo. Como decía Jesús de los fariseos, ni entran ni dejan entrar. En el fondo, lo que pasa es que resulta incómodo el testimonio de alguien y por eso se le persigue o ridiculiza. Es muy antiguo eso de no creer y de no aceptar lo que Cristo o su iglesia proponen. Pero también por desgracia podemos hacer lo mismo nosotros con los demás cuando no nos interesa aceptar un mensaje. Sacamos excusas, a veces ridículas o contradictorias, para justificar de alguna manera nuestra negativa a aceptarlo. Eso puede pasar en nuestra vida de cada día, en esa sutil y complicada relación interpersonal que sucede en toda vida comunitaria. Si nos invitan a la fiesta, mal. Si nos sugieren duelo, peor. Podemos llegar a ser caprichosos en extremo en nuestras reacciones del cerrazón y sordera voluntaria. A veces por un instinto continuado de contradicción a lo que dicen los demás. Ya dijo Jesús que sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Entienden estas cosas los de corazón sencillo y humilde, los que no están llenos de sí mismos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.